En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos televidentes, muchísimas gracias por permitirnos entrar una vez más hasta la comunidad de su hogar. Este es su programa Amcham TV. El día de hoy tenemos un programa muy importante para nosotros y para ustedes también, amigos televidentes. Vamos a estar conversando con representantes de una importante asociación en nuestro país que nos vienen a hablar sobre la tasa de la excelencia Nicaragua 2017. ¿De qué se trata? ¿En qué lo beneficia usted? Eso lo vamos a aprender el día de hoy. Y en la segunda parte hablaremos de la Academia de la Exportación de APEN. ¿Qué nuevas noticias nos traen y en qué pueden contribuir usted a integrarse a esta academia para exportar sus productos? Pues hoy aprenderemos más sobre esto. A regresar de la pausa, esto y muchísimo más. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar a cualquier momento. Con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el ícono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo. Actualizaciones de Facebook y Twitter. Archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa Amcham TV. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales de esta primera parte. Él es el señor John Gardina. Él es gerente de ventas de Centroamérica del Grupo Mercon. Y don Edwin Ruiz, él es director ejecutivo de la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua. Bienvenidos. ¿Cómo me les va? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tenernos aquí. La verdad es que es un verdadero placer para nosotros que nos traigan estas importantes noticias que ustedes nos van a explicar hoy a nosotros y a nuestros amigos televidentes sobre la tasa de excelencia de Nicaragua 2017. Tenían un año que no lo hicieron, ¿verdad? Así es. Pero tal vez nos explica qué es exactamente la tasa de la excelencia de Nicaragua. Sí. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por estar aquí promoviendo este evento internacional donde para Estados Unidos representa el 52% de nuestro producto café, la exportación. La tasa de la excelencia es el mayor galardón que se le puede dar a un café a nivel nacional. De hecho, no existe otro evento en el país que se celebre ahora. Y esta es la 14ª edición que se está celebrando en Nicaragua. Para nosotros es un enorme orgullo porque hemos venido trabajando desde junio del año pasado para volver a reincorporar el programa después de un año de ausencia, el año 2016. ¿Hay nuevas noticias, nuevos elementos que han agregado ahora a esta nueva etapa de esta tasa de excelencia? Sí, sí. De hecho, parte de las novedades, digamos, de los cambios que se hicieron, el más importante es que vamos a tener dos subastas electrónicas. Normalmente había una subasta para los ganadores y ahora va a haber una subasta para los ganadores nacionales. O sea, es una estratificación de otro de los cafés que no pasan al jurado, perdón, que no pasan a la subasta internacional. Entonces ahora van a tener una subasta, que siempre es internacional, ¿verdad? Pero esa es la nomenclatura, así se le llama, que van a ser ganadores nacionales. Simplemente es el rango del puntaje que se les da. Los cafés con puntajes arriba de 86 puntos, los finalistas, van a lograr ir a una subasta el 1 de junio, arrancando con un precio base de 550 dólares el quintal, cuando la bolsa de New York esté en 145 dólares o 150 dólares. Y la segunda subasta va a ser para los cafés que queden entre 84 puntos y 85, 90. Van a arrancar con un precio base de 350 dólares el quintal. Yo creo que es una maravillosa oportunidad. Yo creo que aquí don John nos va a hablar un poco más de la oportunidad que representa para ustedes este tipo de eventos. Bueno, cada vez el mundo del café se vuelve más competitivo. Y nosotros como nicaragüenses hemos hecho un excelente trabajo en mejorar la calidad en el transcurso de los años. Y este medio, siendo uno de los eventos más importantes de café a nivel internacional y definitivamente para el país, creo que es un medio excelente para que los productores del país saquen a relucir la calidad que se está produciendo en Nicaragua. Así que nosotros invitamos a todos los productores que se motiven y que participen en el evento, porque esto nos pone a una escala internacional, donde van a poder recibir los ganadores un precio, como dijo Edwin, arriba del precio actual del café. Yo creo que esa es una de las bondades, ¿verdad?, de este tipo de eventos y es una oportunidad maravillosa también. Es importante remarcar que la cantidad que nosotros estamos pidiendo que represente el lote es entre un mínimo de ocho quintales, ya preparado en oro, y un máximo de treinta quintales. La idea es que sea el pequeño productor sea beneficiado. O sea, es imposible que un pequeño productor no tenga ocho quintales. Y si él considera que tiene los atributos en la tasa para poder resultar ganador, entonces debe someterlo. Porque esto es una herramienta, Margarita, de promoción, no es una herramienta de venta. Y eso hay que diferenciarlo muy claro y categóricamente, porque al productor le permite catapultarse a través de un enorme galardón que se le da a su café, porque queda luego entre, solo acá, digamos, al país, para nosotros vienen mínimo 20 jueces internacionales en la semana internacional, y nosotros estamos mandando muestras previo a la subasta electrónica a 18 países del mundo, a 80 compradores internacionales, muestras para que puedan probar esos cafés y puedan animarse a pujar en la subasta electrónica. Entonces, como decía John, es una enorme oportunidad para que ellos puedan y les permita posesionarse en este mercado de especialidad internacional. Ahora, ¿podemos decirle a nuestros amigos televidentes, a nuestros amigos productores que están viendo, de que pueden entrar a este concurso? Porque puede ser que hay un poquito de temor, podría ser, ¿no? Como, no es para mí, no voy a aplicar. ¿Cómo pueden ellos obtener más información sobre toda esta actividad? Sí, es buena la pregunta. En ese caso, ellos simplemente tienen que, el registro es en línea ahora, ellos se registran en nuestra página web www.cafésdenicaragua.org. Le voy a pedir a Máster, Máster, si me pueden ubicar esa página web, se los agradecería muchísimo. Si nos la repite, es donde... Sí, es www.cafésdenicaragua.org. Entran a eventos, tasa de la excelencia y luego dan registrarse. Ellos tienen que registrarse y, obviamente, pues, a juntar todos los datos, ¿verdad?, de ellos como productores, de la finca y del lote que están sometiendo. Les pedimos que nos junten una copia de su cédula. Bueno, para los amigos televidentes es importante que sepan que ellos tienen la posibilidad de resultar ser ganadores y se les va a emitir certificados. Van a estar en la web nuestra como tanto en la web del dueño de la franquicia, que es ACE, por sus siglas en inglés, Alliance for Coffee Excellence. Y también, si resultan ganadores, se les va a hacer un pago. Estamos viendo la web ahorita, ¿verdad? Sí, tasa de la excelencia y luego cuando se carga, entonces ahí a la izquierda aparece donde dice inscripción. Muchísimas gracias, Máster. En inscripción, entonces, ahí están los pasos bien sencillos que deben de seguir nuestros amigos televidentes y productores para que ellos se inscriban. Sí, nosotros, como dijimos anteriormente, Margarita, tenemos, esta es la catorceava edición. Entonces, nos dimos a la tarea en la asociación de ingresar las fincas que habían participado y los productores. Entonces, es importante que ellos primero verifiquen si no están registrados. Si no están registrados, no pasa nada. Simplemente siguen el proceso normal y lo llenan como que si, pues, primera vez, ¿verdad? Ahora, ¿hay que hacer algún tipo de pago, un depósito? Bueno, también es buena esa pregunta. Ellos no tienen que pagar por la primera muestra. Una finca no puede participar dos veces en el evento. Pero un productor que tenga dos diferentes fincas puede someter las fincas X que él quiera. Claro, porque concursan por finca, no por persona. Exactamente, así es. Exactamente. Entonces, si un productor pequeño tiene su finca y somete su lote, no va a pagar nada. Pero si un productor tiene más de una finca y quiere someter una segunda finca, entonces, él ya sí paga 250 dólares por esa segunda muestra. Y eso, inclusive, no es ni siquiera una imposición de parte nuestra como Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua, sino que lo establece el protocolo de ACE, que es el dueño de la franquicia de la tasa de la excelencia. Bueno, yo siempre lo digo en este programa y lo recalco acá, que este tipo de aranceles, por así decirlo, no son un gasto, son una inversión, porque vale la pena estar dentro de este tipo de eventos, porque son, como bien lo decían ellos, pues van a catapultar su nombre, su finca, su café, y eso es bien importante también. Yo creo que Grupo Mercon, en este caso, don John, ¿cómo ve? ¿Con qué ojos ve? ¿Y ustedes tienen algún tipo de apoyo para los productores? Bueno, nosotros, como Grupo Mercon, nuestro corazón está en Nicaragua. Comenzamos en Nicaragua y definitivamente nuestro trabajo es apoyar al productor en todos los procesos de la cadena de valores, ya siendo desde asistencia técnica, desde financiamiento, acompañamiento, para que el productor sepa cómo producir más en menos áreas y sepa producir calidad que va a ser reconocida a nivel mundial. Y se puede notar con solo la lista de compradores que ve que ahora compra café de Nicaragua en comparación a hace unos 10 años, la lista de compradores ahora son clientes más premium. Entonces ya se nota el trabajo que los productores están haciendo en el campo y hay que, en realidad, se merecen el mérito. ¿Cómo hace un pequeño productor para acercarse a usted y decir necesito ayuda, necesito apoyo en todos los sentidos? Pues a veces con asesoría es bastante también, porque tienen un buen producto, pero tal vez no saben cómo manejarlo. Bueno, nosotros también tenemos una página web que se llama www.merconcoffeegroup.com donde pueden ver si se exporta ahora con todos nuestros números de teléfono también en la página web. Pero también tenemos oficinas aquí en Managua, en Matagalpe y en todas las zonas productoras y un productor solo se tiene que acercar a nosotros y estamos más que contentos en agregarlo a nuestra lista de suplidores que actualmente tenemos. Actualmente trabajamos con aproximadamente 5.600 productores, pero esa lista, con gusto, la creceríamos. Excelente. Entonces, basta con acercarse a ustedes, basta con buscar la página web que nos mencionaba antes. No sé si es posible, Máster, que podamos ubicarla, que es www.merconcoffeegroup.com.com Vamos a ver si Máster nos hace el grandísimo favor para que nuestros amigos televidentes se van identificando. Pues basta con acercarse a Grupo Mercon y ellos les van a ayudar a ustedes y probablemente no saben qué necesidades ustedes tienen. Ellos pueden detectarlo y ayudarle y poder participar en eventos tan importantes como el que estamos conversando el día de hoy. ¿Ustedes ven con buenos ojos este tipo de eventos? Definitivamente. Yo le estaba diciendo a Edwin que acabo de venir de un viaje de Japón y estábamos hablando de la importancia que es Japón para la tasa de excelencia de Nicaragua. Yo le comenté que yo me sorprendí en el hecho que me enseñaron estadísticas que demuestran que el segundo país donde el mercado japonés compra más café en subasta en línea es Nicaragua después de Brasil. Y Edwin me mencionó que en realidad Japón representa el 75% de las compras que hacemos de ventas de la tasa de excelencia. Y les puedo decir que con los clientes con los que me reuní están muy entusiasmados y esperando para ver cómo va a salir la calidad de esta cosecha que estamos seguros que va a salir muy buena. Es una maravillosa noticia. Solo quisiera agregar a lo que estaba mencionando, John, que ellos acá como Grupo Mercon, recordemos que los productores todos se enfocan básicamente en su sistema de beneficiado húmedo. Acá, a diferencia de otros países en Centroamérica, como Costa Rica, por ejemplo, donde está integrado el beneficio húmedo con el seco, aquí están separados. Entonces, el productor tiene que asistir al beneficio seco para pedirle ayuda para que se identifiquen esos lotes donde tienen el control de calidad, el sistema de catación. Y en este caso, el grupo Mercon nos ha ayudado muchísimo en tratar de identificar esos micro lotes que tienen esas cualidades para poder salir clasificado en alguna de las etapas de la tasa de la excelencia. Y ya hay experiencias en el pasado donde ha sido el grupo el que ha estado detrás. Entonces, por esa razón, nosotros siempre que identificamos... Perdóneme que le interrumpa, don Edwin, estamos viendo ahorita en pantalla la página web de Mercon. Sí, se va a nuestras oficinas. Entonces, ¿ustedes le dan clic a nuestras oficinas? Y ahí sale Mercon Nicaragua. Salen las oficinas que tenemos alrededor del mundo, pero obviamente en este caso Mercon Nicaragua. Y puede ver los servicios, los productos y nuestra información en línea. Perfecto, ahí ya está toda la información, amigos televidentes. Así que usted, pues basta con llamar, pedir una cita con... ¿Con quién es la persona indicada en este caso, don John? Bueno, en este caso, ahí pueden verlo, el gerente comercial se llama Federico Arguello y también tenemos otro gerente comercial para los productores pequeños que se llama Jorge Eslaquit, que están basados en Matagalpa. Ah, excelente. Pero de igual manera, cualquier contacto que contacten, nosotros los ponemos en contacto con la persona correcta. Ahí está, excelente, perfecto. Entonces, ahí tienen amigos televidentes donde ustedes pueden contactarlos. No tengan ningún temor, ellos con muchísimo gusto los van a apoyar, los van a ayudar y les van a conceder una cita para que ustedes puedan acceder a toda la información que ellos pueden apoyarlo a ustedes y hacer más fácil, más fácil, ¿verdad? Que todos trabajemos y que produzcamos y que seamos... A mí me encanta la noticia de Taiwán, ¿verdad? Perdón, de Japón. De Japón. Perdón, nos estaba diciendo, Anedin. Entonces, nosotros como asociación somos realmente un facilitador del esfuerzo que se hace dentro de la cadena productiva y de los intereses del comprador internacional. De hecho, esto es uno de los objetivos principales de este evento. Entonces, decía que en el caso que nosotros reconocemos el mérito hecho del productor de su finca, el productor, también reconocemos la empresa que presenta la muestra porque sabemos que en la cadena de valores agregados hay un trabajo meritorio, ¿verdad? Que es el caso de la compañía American en este caso. Lo otro que mencionaba John hace un momento sobre el mercado internacional es parte de las tendencias que nosotros miramos como creciente en cafés especiales. Asia ha sido un elemento importante para nosotros en el desarrollo de avance al mercado de especialidad. Obviamente Estados Unidos, países como en Europa también, ¿verdad? Como continente también nos ha ayudado muchísimo, pero en Corea, Japón y Taiwán hemos visto un interés muy marcado en los últimos 10 años. De hecho, las embajadas de Taiwán y las embajadas de Japón se han acercado a la asociación para establecer esos vínculos comerciales dentro de sus compradores y del café de Nicaragua. Ahora, don Edwin, ¿cómo puede hacerse un pequeño productor miembro o socio de la asociación? Me parece muy importantísimo, pues nosotros como AMCHAN reconocemos la importancia de estar en un gremio porque la verdad es que facilita mucho las cosas para nuestros amigos productores que quieren hacer ellos por sí solos, pues, sus negocios. Sí, nosotros, bueno, ya que mencionó esa parte, contestando la pregunta, ellos simplemente van a nuestra página web, hay algo que dice socio, entran ahí y nuevos socios y llenan un formato lo cual les retorna a ellos la ficha de inscripción a su correo, al correo que pusieron ahí y nos llega a nosotros. Nosotros lo establecemos a la junta directiva donde debo de mencionar que también el señor John Gardina es parte de la junta directiva de la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua, como parte de esa diversificación que tenemos dentro de la asociación. Entonces, eso es lo único que tienen que hacer. Ahora, el programa también mencionando esa parte de los socios es inclusivo. O sea, nosotros en el programa de la tasa de la excelencia, en este evento que cuesta muchísimo a nivel de recursos económicos y recursos humanos, sí, ahí es donde tienen que irse y luego llenar todos los datos que nosotros les pedimos y luego aparecen. Entonces, en ese avance que nosotros tenemos por tratar de que vengan todos los cafés, participen en la recepción de muestras que vamos a hacer ahora 10 y 11 de marzo en Bolsa Grupaní, la idea es que son bienvenidas todos los productores de todo el país, de todas las regiones, ya sea del Pacífico, de Huaco, Matagalpa, Ginotega, de la Segovia, todas las variedades son bienvenidas también y todos los procesos. Hace 10 años nos caracterizábamos por tener procesos básicamente lavados, ahora hay procesos semilavados, naturales y mieles, y son bienvenidos al programa. Excelente. Tal vez nos explica un poco cómo funciona la parte del calendario que ustedes van a tener en torno a la tasa de la excelencia. Sí, nosotros en este momento estamos de cara a la recepción de muestras que va a ser 10 y 11 de marzo en Bolsa Grupaní. Ahí, como dijimos anteriormente, el productor solo tiene que llevar su ficha con su cédula y 3 kilos de café verde, que son los que se va a evaluar. Luego entramos en una etapa de preselección que es del 13 al 17 de marzo aquí mismo en Managua, en las oficinas de Bolsa Grupaní. Y luego vamos a Ocotal a ser jurado nacional, que eso se hace con catadores nacionales. Van a ser 15 los jueces nacionales del 27 al 31 de marzo. Y luego, ya a partir del 31 de marzo, estamos recibiendo jueces internacionales que arriban al país. Esperamos no menos de 20, que va a ser del 3 al 6 de abril. Y el 6 de abril, ahí mismo se hace la ceremonia de premiación de los 40 lotes que resulten ganadores del programa de la tasa de la excelencia para este año. Y luego lo que hablábamos de las dos subastas, ¿verdad? Una subasta el 1 de junio y otra subasta que va a estar por 9 días, que para los televidentes funciona como una subasta de eBay. O sea, van a pujar, va a estar abierta y pujan todos los días, ¿verdad? Y se cierra el 3 de junio. ¿Esto es nuevo o siempre lo ha tenido en cada evento de la tasa de la excelencia? Sí, lo que se ha tenido es la subasta del 1 de junio, que solo es un día. Que es la que comienza con 5.50 dólares por libra. Pero la que es nueva es la subasta de los ganadores nacionales, que va a estar por 9 días, del 25 de mayo al 3 de junio. Y que va a arrancar con un precio base de 350 dólares el quintal. Ese es nuevo, es un nuevo modelo. Lo otro que hemos venido discutiendo con EIS es la participación de las cooperativas por estos pequeños productores. Y hemos acordado que se le va a dar un premio a las cooperativas que se han destacado más dentro de los puntajes. Así resulten ganadores o no, se les va a hacer un reconocimiento a tres productores, ya sea de diferentes cooperativas o de la misma, eso no lo sabemos. Pero sí se les va a reconocer, ¿verdad?, su esfuerzo. Porque definitivamente quedar en una de las etapas del programa se debe reconocer que algo hicieron diferente, algo hicieron bien para estar ahí. Claro, exactamente. Yo creo que este tipo de eventos son muy, muy importantes en nuestro país y queremos felicitarlos, la verdad, por el trabajo que están haciendo y por motivar a los productores y el apoyo, pues que en este caso el Grupo Mercom y ustedes como asociación están brindando a nuestros productores. Ustedes quisieran brindarles un mensaje final a nuestros amigos televidentes. Bueno, de vuelta a todos los productores de Nicaragua, me gustaría motivarlos que por favor participen, aprovechen esta oportunidad para relucir su nombre a nivel internacional. Y también algo que es importante recalcar es que en abril los ganadores también como asociación vamos a tener un stand en el SCAA, que es la conferencia de café más grande a nivel internacional y vamos a estar catando los mejores lotes que ganen en la Taza de la Excelencia y van a ver, o sea, es un evento donde llegan 30 mil personas. Entonces, también otro motivo por el cual debería de motivar a los productores. Así es, como decía John, ese evento es en Estados Unidos, en Seattle, en abril del 20 al 24, y parte de la escogencia del calendario del programa de la Taza de la Excelencia fue para que encajara en poder llevar las muestras, hacer, continuar haciendo promoción país sobre los cafés especiales en esa feria internacional. Eso es bien importante lo que él acaba de mencionar. Igual nosotros como asociación, ¿verdad?, ratificando lo que decía John, estamos invitando a los productores que participen, no va a costarles nada, pero sirve como un termómetro para evaluar la calidad del trabajo que ellos han estado haciendo. Y pues si no resulta, aquí solo se gana o se aprende, ¿verdad? Exactamente. Si no resultan ganadores, pues entonces tienen que ir nuevamente para ver qué es lo que está pasando y continuar. De hecho, se trata de demostrar la calidad país que nosotros tenemos. Definitivamente. Me gustó eso que dijo, porque yo pienso que siempre son oportunidades para aprender y para mejorar. Igual tenemos Taza de la Excelencia todos los años. Si algo no funcionó bien en este año, pues el próximo año va a ser muchísimo mejor. Lo importante es participar y estar dentro de este tipo de eventos importantísimos. Ya saben que pueden buscar en la página web de www.cafesdenicaragua.org, igual en la página web que hemos estado presentando a lo largo del programa del grupo CISA Agro, ¿verdad, Don John? CISA Exportadora, parte del grupo Mércoles. CISA Exportadora. Ajá, CISA Exportadora. Ahí pueden encontrar todos los contactos que ustedes ya vieron. Si tienen inquietudes o quieren prepararse para la Taza de Excelencia Empresarial del próximo año, también es una opción, ¿verdad? Ya pueden ir empezando, pueden ir trabajando y ustedes pueden ir mejorando su producto. No sabemos, pues, quién sabe y sale el próximo ganador, ¿verdad? El próximo café especial del año podría ser la próxima. A ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que gracias por este tipo de esfuerzo que ustedes están haciendo por nuestros productores y definitivamente que es una sorpresa maravillosa la noticia que nos trajeron ahora porque a veces uno ve países tan grandes como el mismo Brasil o Colombia, ¿verdad? Que tienen tanta fama y que Nicaragua esté ahí también adentro de estos y estén a preferencias es muy, muy importante. Entonces se ve el trabajo que hace la asociación y grupos como Mercón en este caso. Muchísimas gracias a ambos y ustedes, amigos televidentes, ya saben dónde pueden encontrar mayor información también sobre este importante premio que es la Taza de Excelencia Nicaragua 2017. Vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas afiliadas atendiendo sectores de agroindustria, turismo, comercio, energía, servicios, seguros, banca, industria, oro, café, carne, mariscos, lácteos y construcción, entre otros. La actividad agrícola en Nicaragua ha crecido en 40% desde el 2006 en sus actividades primarias logrando a través del DR CAFTA la creación de más de 282 mil nuevos empleos en el campo beneficiando indirectamente a más de un millón de nicaragüenses. Las empresas de Amcham representan el motor del país ya que en los 7 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos las exportaciones hacia ese mercado han crecido en 133% respecto al 2005 cuando entró en vigencia el DR CAFTA logrando un ritmo de incremento del 15% anual. Estos logros obtenidos en el mercado del comercio externo de Nicaragua con el mercado norteamericano produjo ingresos hasta de 770 millones de dólares en el 2012 lo que significa, según el Centro de Trámite de las Exportaciones CETREX un aumento de 473 millones con respecto al 2005 cuando el monto de las mismas no superaban los 290 millones de dólares. Este crecimiento también se refleja en el sector zona franca donde no solamente se maneja un monto de 2.500 millones de dólares en exportaciones hacia el mercado norteamericano sino que afecta positivamente la economía nacional creando más de 115.000 puestos de trabajo que benefician en forma directa a un total de 600.000 nicaragüenses con puestos de trabajo. Durante los últimos cinco años las inversiones realizadas por empresas norteamericanas en Nicaragua suman más de 2.000 millones de dólares generando la creación de puestos de trabajo directos para más de medio millón de nicaragüenses quienes han logrado un crecimiento económico familiar con estabilidad laboral y desarrollo personal. AMCHAM también es responsabilidad social empresarial. Contamos con el Comité de Medio Ambiente que promueve ferias de reciclaje y el cuido y preservación del medio ambiente. Asimismo, el Comité de Educación que en sus 14 años de existencia ha logrado invertir más de 20 millones de dólares creando programas de asistencia que benefician a más de 100.000 niños y niñas en más de 700 centros escolares de todo el país. Todo esto y más hace de AMCHAM la institución gremial de mayor prestigio en Nicaragua. AMCHAM Comprometidos con Nicaragua AMCHAM Amén, excelente. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa AMCHAM TV. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de esta segunda parte. Ella es la licenciada Janice Pérez Cubillo. Ella es responsable de la Academia de Exportación de APEN. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Margarita. Muchas gracias por el espacio. Estamos contentos de visitarte nuevamente. La verdad es que muchas gracias a vos porque siempre ustedes nos traen noticias importantes y para ayudarle a nuestros amigos televidentes a que puedan mejorar sus negocios, a que puedan saber esas cosas modernas que ustedes siempre están pensando, esas técnicas que ustedes siempre están pensando para que los pongan en práctica. Entonces, háblanos un poquito en qué consiste exactamente la Academia de Exportación de APEN. Bueno, te comento. La Academia de Exportación de APEN fue inaugurada oficialmente en abril del 2015. Ya tenemos, ya vamos a cumplir prácticamente dos años de estar ofertando especialmente servicios de capacitación y formación para empresas productoras y exportadoras de Nicaragua. Tenemos ya un grupo de especialistas que son los que están trabajando con nosotros de la mano para apoyar a las empresas de este país. Nuestros talleres y nuestras capacitaciones son impartidos bajo la metodología Aprender Haciendo porque nuestro propósito es que todos esos conocimientos y esas herramientas que nosotros les enseñamos a nuestros participantes en nuestras capacitaciones sean de verdad implementadas en las empresas y que así podamos contribuir a que mejoren su competitividad, mejoren la calidad de los productos, tanto los que consumimos a nivel nacional pero también los que llegan a otros países y prácticamente son parte de la imagen de nuestro país, ¿verdad? Claro, porque a veces, dice, a veces pues no está exportando, pero si tienes un buen producto y no gusta, a mí me pasa. Entonces, yo viajo y lo llevo de regalo. Entonces, llevo algo de Nicaragua, algo que a mí me gusta. Entonces, las personas tienen que saber que su producto es muy importante, la presentación, el sabor, porque de una u otra forma siempre hay gente fuera que lo está buscando, que lo aprecia. Entonces, y es una cadena, ¿verdad? Después esa persona viene, ella lo va a buscar y entonces se va encariñando con el producto también. También pasa con los que nos visitan. También, exactamente. Porque el que viene y nos visita y va a estar tal vez en promedio unos 15 días o 20 días en el país, va al súper, compra productos nacionales, ¿verdad? Exactamente. Entonces, también hay que garantizar calidad en esos productos, porque no sabemos, ¿verdad? Si esos que nos visitan se enamoran de nuestros productos, nos recomiendan y después ese producto puede salir del país, ¿verdad? Exacto. A mí me pasó algo muy curioso. Hace poco vino una funcionaria de Amchan, El Salvador. Entonces, ella estaba acá en una actividad y llegó a la oficina y me dijo, Margarita, es que yo quiero comprar queso. Y yo, claro que sí. Porque el queso nicaragüense en El Salvador es extremadamente famoso. Pero fue bien curioso porque nadie le supo decir la marca de este queso si es que tenía una marca, si es que solo que le dijeron que era en carretera más allá. O sea, me quedó complicadísima la tarea, ¿verdad? Pero lo que me gustó y me llamó la atención es que ella vino específicamente buscando un queso nicaragüense que vendían en carretera más allá. Entonces, ahí es donde tenemos que preocuparnos por nuestro producto porque si es un buen producto ponerle un nombre, un nombre que la gente lo vaya manejando porque es más fácil identificarlo, por supuesto, en un supermercado. Claro. Si nuestros talleres están pensados para que todas estas empresas mejoren esos productos, mejoren lo que es su etiqueta, que su etiqueta cumpla con todos los requerimientos, ¿verdad? Que se exigen tanto a nivel nacional como internacional, que puedan tener un logo, una marca, algo que los distinga de otros productos que hay en el mercado y que nos va a hacer diferentes, ¿verdad? Entonces, todos nuestros talleres van de la mano, que le ayudan desde el proceso productivo hasta que este producto ya está siendo comercializado y hasta pues que pueda salir de nuestro país, ¿verdad? Entonces, tenemos talleres, por ejemplo, ese etiquetado para el sector alimentos, por ejemplo. O sea, que esa empresa de queso, si tuviera alguna empresa, alguna debilidad en sus etiquetas, en los que tienen que decir esa etiqueta, con nosotros a través de nuestros talleres el personal puede formarse para saber cómo mejorar esas etiquetas y la imagen de sus productos, por ejemplo. Ahora, ¿con qué respaldo cuenta la academia y las alianzas que ustedes tengan? Porque es importante, ahora que nuestros amigos televidentes entiendan que no es como que ustedes se lo inventaron o que hoy se nos ocurrió hacer un tallero X o... Entonces, es importante mencionar con qué respaldo académico ustedes cuentan y alianzas que también estén pensando o que ya tengan realizadas. Bueno, el respaldo más importante que nosotros tenemos como academia es toda la experiencia de más de 20 años que tiene nuestra asociación. APEN tiene ya más de 20 años trabajando con el sector productivo y exportador del país. Por lo tanto, hay mucha experiencia que es la que tratamos de transmitir a través de nuestros talleres. Tenemos alianzas con universidades nacionales. Por ejemplo, trabajamos con el respaldo de UAM, con el respaldo de UPOLI y también tenemos respaldo a nivel internacional como el Centro de Comercio Internacional, el ITC, nos respalda, por ejemplo, nuestro diplomado en herramientas prácticas de gestión para la exportación que está enfocado a dirigir el paso a paso que deben de hacer las empresas para el proceso de exportación, ¿verdad? Y también tenemos el respaldo del CBI de Holanda que ha estado haciéndonos un acompañamiento muy importante en esta etapa de implementación de la academia. Ellos nos han estado asesorando en todo lo relacionado a la definición de nuestros programas académicos, los contenidos, vamos a estar desarrollando como a mediados de este año un programa de formador de formadores para especializar más a nuestro equipo docente, ¿verdad? Entonces, en realidad tenemos unos aliados importantes, tenemos convenios de colaboración con firmas consultoras y certificadoras a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Por ejemplo, para los temas relacionados con calidad y aquellas certificaciones en normas de inocuidad de los alimentos, por ejemplo, tenemos alianzas con instituciones que nos pueden certificar esos programas. Entonces, siempre nuestra titulación que ofrecemos a nuestros participantes tiene un valor agregado porque tiene un respaldo de esas instituciones. Importantísimo destacar. Ahora, ustedes también tienen servicios de formación online. Explícanos un poquito más sobre esa parte. Bueno, ahorita estamos en proceso de diseño de nuestros programas, ya buscando nuestra plataforma. Entonces, ya en el segundo semestre vamos a estar ofreciendo programas formativos con metodología online y esto es porque la mayoría de las empresas están fuera de Managua y pues hay altos costos en poder traer los participantes a formarse acá con nosotros. Entonces, vamos a poder ofrecer y dar esa facilidad para que nuestros programas académicos lleguen a todo Nicaragua y también pueden trascender fronteras, ¿verdad? Porque cuando ya tenés algo online, en realidad, en cualquier país pudiéramos ofrecer nuestros programas. Eso me parece excelente porque puede hacer que las personas que están en Matagalpa, Chinandega, más allá o en la costa atlántica, es bien difícil la movilización, pero hacer un curso de esto online te facilita la vida y me parece excelente. Los felicito, los felicito por la iniciativa porque van a estar más cerca de todo el mundo, ¿verdad? Y además, todo sigue cambiando y hay que cambiar nosotros también. Sí, definitivamente que así es. ¿Cuáles son los servicios que ustedes están brindando para cualquier persona que quiera acercarse a la academia? Tal vez un curso en particular o algo, una asesoría que necesite y ustedes en este momento, en este preciso momento no lo tengan, pero ustedes pueden ayudarles, pueden apoyarles. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos un programa académico presencial que son diversos talleres, cursos, un diplomado, por ejemplo, que lo impartimos de forma presencial en nuestra academia. Pero también tenemos nuestro programa de formación in-house, que estos programas son diseñados de acuerdo a las necesidades de las empresas y se realizan de forma exclusiva. O sea, si hay una empresa que ya tiene detectadas sus necesidades de capacitación, pueden acercarse a nosotros para que nosotros podamos apoyarles en la implementación y el desarrollo de ese plan de formación que ellos tengan ya planificado para este año, por ejemplo. Tenemos programas de capacitación en más de 16 áreas de conocimiento, ¿verdad? Por lo tanto, si hay capacitaciones que tal vez no tenemos ofreciendo actualmente de forma presencial, pero sí las podemos desarrollar a nivel interno y exclusivo para las empresas. Entonces, esto es súper importante porque ya desde el año pasado estamos trabajando de esta forma y hemos sentido que está dando muchísimo resultado porque en realidad nuestros talleres están enfocados específicamente a la empresa que nos solicita la capacitación, lo diseñamos de acuerdo al nivel académico de los participantes que van a estar con nosotros, ¿verdad? A la medida. A la medida de la necesidad de las empresas. Entonces, esto ha sido un éxito total. Las empresas en realidad están buscando cómo llegar a obtener este servicio. Además que APEM y nuestra academia sirve como un facilitador y un intermediario, ¿verdad? A veces hay certificaciones, hay capacitaciones que tienen que traer un experto de otro país y a través de nosotros pues se hace a veces un poco más fácil esta gestión y nosotros le apoyamos a la empresa. Entonces, estamos ofreciendo además de nuestros cursos presenciales estas capacitaciones que son hechas a la medida pues para las empresas. Ahora, el área de conocimiento de ustedes es súper amplia. Estamos hablando de que aduana, todo lo que tiene que ver con logística y trámites de exportación, estamos hablando de agroindustria. Por ejemplo, si alguien quiere como lo que hablamos en la primera parte del programa especializarse en la tasa de la excelencia, pues ustedes tienen conocimiento en agroindustria, tienen calidad y certificaciones, gestiones de exportación, marketing, inteligencia, comerciales, es muy importante ahora en esta nueva era, la tecnología es básico, finanzas, promociones, el área de conocimiento de ustedes es súper amplia. Sí, así es, porque en realidad la parte productiva de exportación de las empresas es amplia, entonces tratamos de llegar a todos los pasos y todas las fases que desarrolla una empresa, ¿verdad?, de a veces idear ese producto crearlo, desarrollarlo, ponerle una marca, cómo lo vas a vender, a dónde lo vas a vender, cómo lo vas a vender, todo eso nosotros lo enseñamos a través de nuestros programas y también tratamos de hacer un acompañamiento a la empresa, pues que nuestros talleres no solamente sean la parte didáctica o teórica que puedan ver, sino también cómo van a desarrollar las cosas. Por ejemplo, nosotros la próxima semana tenemos un taller sumamente importante para las empresas que exportan e importan en este país es sobre reforma aduanera. Entonces, es toda la normativa que está siendo ahorita implementada a partir del 1 de enero del 2017 y ahí lo que te enseñan, pero de forma práctica, además de saber las actualizaciones en las normativas, es los trámites, los documentos y los procesos que tienes que llevar para el despacho de mercancías, por ejemplo. Entonces, eso lo tiene que saber un agente aduanero, pero también lo tiene que saber la empresa que contrata a ese agente aduanero para hacer... Eso es muy importante porque eso ahorra a la empresa mucho tiempo y muchísimo dinero también, porque si estás listo para ya embarcar tu producto y resulta que te hace falta un nuevo documento con esta nueva regulación, esto te va a atrasar todito y tu tiempo de entrega a tu cliente va a atrasarse y esto te va a generar muchísimas pérdidas. Entonces, es importante estar actualizado, que es importante este tipo de eventos que ustedes están haciendo. Pero, para estas próximas capacitaciones, estas próximas fechas, ¿qué tienen? Además del que ya nos mencionabas. Bueno, este de reforma de manera que te mencionaba, en el área de conocimiento de calidad tenemos un curso de formación de auditor interno en la norma FSC 22.000 que es una formación específicamente para el sector alimentos, para aquellas empresas que cuenten con una certificación o que estén interesados en algún momento en obtener una certificación en esta norma, pues es obligado para ellos siempre tener auditores internos certificados. Entonces, ahorita vamos a, traemos un especialista y trabajamos con una institución que nos está haciendo el respaldo de esta capacitación, ¿verdad? entonces ellos van a poder obtener si lo desean y cumplen con los requisitos su certificación como auditores internos para esa norma. Y eso es lo que hace elevar, ¿verdad? Tener personal verdaderamente formado y certificado en las empresas para garantizar la calidad de los productos. Ese lo vamos a tener el primero, dos y tres de marzo, ¿verdad? y traemos un especialista internacional junto con esta firma consultora que es Multiconsultores. Ellos tenemos, nosotros tenemos una alianza con ellos para estos temas y ya estamos prácticamente cerrando matrículas para este, Están a tiempo todavía así, ya me va a hacer Sí, los interesados ahorita tenemos aún algunos cuantos cupos disponibles, ¿verdad? Para que lo puedan tomar y de verdad puedan aprovechar esta formación. Excelente. ¿Y dónde pueden encontrar más información nuestros amigos televidentes sobre los cursos? Bueno, lo pueden encontrar a través de nuestra página web en próximos eventos pueden encontrar el calendario de capacitación nuestra página es www.apen.rg.ni ¿verdad? Ahí pueden obtener todo el detalle de las capacitaciones que están programadas próximamente y si no también perdón a través de nuestras redes sociales ¿verdad? Ahí también nosotros constantemente estamos publicando nuestros eventos y pueden tener acceso a la información que necesiten o se comunican con nosotros también, ¿verdad? Al 22703816 ¿verdad? Correcto, así es. Y la página web es www.apen.org.ni Si quieren mayor detalle mayor información sobre todo lo que hemos hablado del día. Ahí está, perfecto. Hoy quiero darle un reconocimiento máster. Hoy he estado rapidísimo. Juanita, ¿cómo es Lester? ¿Qué se llama? Juanita, muchísimas gracias por siempre estar prilísimas puestas el día de hoy. Entonces, ahí tienen amigos televidentes la información y ustedes pueden acceder a capacitaciones en esa parte sale o en academia. Sí, sí, en la parte de próximos eventos o en academia ahí les va a aparecer nuestros próximos eventos de capacitación y ahí pues los temas que sean de interés ya nos pueden contactar para poder tener más información sobre las capacitaciones que les interese. Y lo más importante en este caso es que puedan hacerlo a la medida. Eso me gusta porque no todas las empresas son iguales aunque pueda ser que tengan características similares a otras siempre tienen algo diferente entonces lo importante es sacarle el mejor provecho a este tipo de capacitación y que ustedes también enfocarse directamente en lo que ellos más están necesitando en ese momento. Sí, así es. La idea es de que de verdad ese monto que las empresas invierten en capacitación verdaderamente sea aprovechado. Entonces, al máximo se trata que los contenidos que van a ser abordados sean de verdad enfocados a esa necesidad. Exactamente. Así es. Bueno, definitivamente así que la verdad es que Yanis Pérez muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por este tipo de información porque es lo que necesitan nuestros amigos televidentes para sus productos vayan, vayan, ellos los van a atender con muchísimo gusto en APEN si ustedes tienen dudas, consultas, lo que ustedes quieran la información que ustedes quieran consulteselo a ellos y pueden perfectamente participar o ellos diseñarles lo que a ustedes mejor les convenga para su empresa y por supuesto para sacar el mejor provecho a su negocio y así puedan obviamente producir muchísimo más. La verdad de que gracias a vos Margarita por el espacio. Gracias, gracias de verdad Yanis y a ustedes amigos televidentes bueno, antes de despedirnos quiero saludar a dos amigos televidentes que se nos están reportando a don Cristian Peralta muchísimas gracias por estar pendiente y siempre recibir sus comentarios don Cristian la verdad de que para nosotros sus comentarios son muy muy importantes gracias don Cristian Peralta y a Roberta Margarita Ortega muchísimas gracias por estar en sintonía y estarnos pues reportando que está viendo el programa y que le gusta muchísimo y de verdad que gracias gracias a ambos a don Cristian Peralta y a Roberta Margarita Ortega por reportar la sintonía y siempre estar pendiente de este su programa AMCHAN TV bueno, muchísimas gracias a ustedes amigos televidentes muchísimas gracias por su fiel sintonía todos los viernes en vivo a las 11 de la mañana con reprise el fin de semana que descansen en AMCHAN cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico estabilidad laboral y desarrollo personal beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses en AMCHAN nuestro compromiso es Nicaragua